Le va a pegar el número 16, el Pepe Alberti, lo veo a Pedro Silva, Torrejón en el área, está Agustín Rodríguez, está López, va a venir el centro, gol, 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 Costa, gol, Leonardo Costa, llegó el centro de Alberti, anticipó Costa, unos metritos adelante del punto penal, cambiándole la trayectoria al balón, nada que hacer para Casanova, se durmió la defensa de Fénix, y a los 16 minutos del segundo tiempo, de visita gana Boston River, Leonardo Costa, gol, y apareció el brasileño en la pelota quieta, que tanto le había costado defender al conjunto de Boston River, bueno, ahora en ofensiva, en ataque, el mérito del número 2, porque fue a atacar el balón al primer palo, le cambió la trayectoria a la pelota, nada que hacer para Casanova, le pone justicia el trámite, gana el conjunto del viejo barrio Simón Bolívar, 1 a 0 Boston River sobre Fénix, ¡Golazo de Cololó! La va, va, y ganaba más o menos la mitad de la cancha, ahora le va quedando a Puente, pero gana Boston River que se viene ahora por derecha, la tiene Machado, la pide en el área, el recién ingresado Barja, pasó ahora Jorge Ipera, el pase al medio, está Machado, 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 Goal, 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 Goal victoria consecutiva del Boston Boston River 2 Félix 0 a los 92 de partido lo liquide el Sastre y el banco de soluciones de Iturralde porque Costa ingresó en el primer tiempo y puso el primer gol y ahora lo mismo Bruno Barja tras una jugada algo entreverada apareció Giorgi Pedra por punta derecha el centro rastrero la toca Alexander Machado eso desacomoda a la defensa del conjunto de Fénix y prácticamente con el arco a su merced solo la tocó Bruno Barja con un remate corto le pone la tapa al partido va a ganar el Sastre en el parque Capurro Boston River 2 Fénix 0 Golazo de Coloro